Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otras razas, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida a mí sale dentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Donde tú y yo Nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mi vida De mi vida a mí sale dentro Eres mala Eres mala Te acordarás, te acordarás Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás, te acordarás Y volverás a ese lugar Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Gracias por ver el video.